Hay soluciones para el ganado a costos muy razonables que aumentan los procesos de formación de glóbulos rojos. Por lo tanto, mejora las funciones del hígado y la digestión. Ayudan en la regeneración de tejidos, mejora la absorción y asimilación de nutrientes, principalmente la de los minerales contenidos en la dieta, creando mejores condiciones para la formación y maduración de un folículo. Acércate a tu veterinario para que implemente un programa que las incluya. ¡Gracias!